Venga, veredita desde la vereda Vamos para echarte aquí un piti, mira, te flipas, eh. Venga ya, chaval, venga ya, que guapada, chaval, venga, el pueblecito de la vereda, mira que chulo Joder, una vapa sada, eh. Curva y rápida. Subida al geodésico de Ipico Cabezas. Vamos, vamos, bien, bien, bien. Venga, casi nada. Este es este, vamos. Una sumidita. Bueno, ya estamos. Ahí vamos. ¿Ves? 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 Vamos. ¿Ves? Vamos. Vamos, tírales. Vamos. 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 ¡Viva! ¡Viva ahí eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Me coge velocidad ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dá la parte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te la lleves! ¡Venga chicos! ¡Venga! ¡A disfrutar! ¡Muy bien! ¡Muy buenas hunditas! ¡Hola chaval! ¡Bueno! El rutote Aquí bueno, aquí con el maquinón Menudas sendas más guapas Y qué paliza Con la vez muscular agüita Es durita Es muy durita Pero bueno Así volvemos a la realidad ¡Baby! ¡Qué paca hombre! Todo bajada Muy buena ruta, tío Gracias, hombre Se ha quedado con ganas, además Yo hubiese hecho el bucle ese otra vez de las cabezas Pero dos veces Ese bucle es muy bonito Yo solo quiero subir